Estás escuchando el sótano de la Galván, episodio 3. Bueno, hoy vamos a comenzar el podcast con un vídeo que se ha vuelto viral y que no sé si lo habéis visto, pero que aquí os lo dejo para que lo veáis. A mediados de marzo del año 2020, se decretó en España el estado de alarma bajo la crisis y emergencia sanitaria del COVID-19. Este vídeo no es para todos, sino para unos pocos. Los mismos que no habéis parado de pedirnos cosas desde entonces. Nos pedisteis que nos quedáramos en casa y lo hicimos. Nos pedisteis que nos pusiéramos una mascarilla con su valor añadido y lo hicimos. Nos pedisteis que cerráramos nuestros negocios y lo hicimos. Nos pedisteis como docentes que educáramos a las futuras generaciones vía online, sin ayuda de nadie y lo hicimos. Nos pedisteis como sanitarios que dobláramos nuestros turnos con una bolsa de basura como protección y lo hicimos. Nos pedisteis como empresarios que enviáramos a miles de personas a LERTE y lo hicimos. Y lo hicimos, porque sabíamos que era lo mejor para nosotros. Pero llegados a este punto, es el momento en el que nosotros os tenemos que pedir algo a vosotros. Os pedimos que no subáis la luz en plena ola de frío. Os pedimos que no aumentéis la cuota de los autónomos cuando llevan meses sin poder trabajar. Os pedimos que no paralicéis el 20% del presupuesto en investigación pública porque nos seguimos muriendo de cáncer. Os pedimos que blindéis los contratos de las personas que estuvieron en primera línea de batalla. Que apreciéis el arte y la cultura de este país. Que entendáis que la hostelería es importante para todos. Os pedimos que no subáis el sueldo cuando España se muere. Os pedimos algo muy sencillo. Os pedimos respeto, dignidad y honor. Porque si algo hemos dejado claro durante este año, es que España está muy por encima de vosotros. Y ahora nos pedís que votemos. ¿A quién? ¿A cuál? Está claro que España necesita un capitán para un barco que va a la deriva, pero no está entre vosotros. No os olvidéis una cosa. Somos 47 millones de españoles. Y vosotros, solo unos pocos. Ah, hola. 2021. Bueno, este vídeo se ha vuelto viral. Y hay mucha gente que piensa que este vídeo gira a su poquito de 180 grados a la derecha. Hay su gente que piensa que gira a su poquito de 180 grados para la izquierda. Entonces, claro, hay muchos términos hoy en día que ponen a la gente nerviosa, ¿no? Como por ejemplo, lo que viene siendo ultraderechista, fascista, comunista. Pero como es un término que altera mucho a la gente, Tatiana, yo te lo voy a preguntar de otra manerita, ¿vale? ¿Tú te consideras nacionalsocialista? No tengo esa costumbre, la verdad, no acostumbro, no acostumbro a ello. No, no tiene ninguna esvástica tatuada por ahí. No, mira que tengo tatuajes, pero la esvástica no es mi fuerte. No es tu fuerte. No es mi fuerte. Vale, es que yo, mi tatarabuela era judía y yo he dejado Arcocha arrancada en la puerta. O sea, digo, por si acaso, digo, pues claro, digo, igual este va a ser podcast más corto de todo, ¿sabes? Igual, digo, comienza y acaba, ¿sabes? ¿Te imaginas? No, no, no es el caso, no es el caso, para nada, para nada. Bueno, una vez fui a actuar, de hecho, a un sitio, a un pueblo, un beso a ese pueblo, ni siquiera voy a decir el nombre, y sí, sí, o sea, hubo un momento que yo estaba hablando de cosas que estaban alterando mucho a la gente y, bueno, una señora empezó a cantar el cara al sol, sí, sí. ¡Ostras! Sí, fue muy divertido. ¿Tenías el coche arrancado? No, no, pero ahí dije, si muero, muero encima del escenario. Di que sí, di que sí. Sí. ¡Ostras! Y la señora se enfadó y luego las amigas la calmaron. Sí. Sí, y al final... Era mayor, ¿no? No, qué coño. No, no, estamos hablando de sus 30 y... Ah, amigo. Sí, sí, pero tenía cara de señora. ¿Tú sabes esta gente? Sí. Que... Está arraigado. Sí, se han quedado ahí un poco en el 68 todavía, pues... Y las cosas que pasan, luego me pidió una foto, te quiero decir. Sí, ah, bueno, ya está, fue el calentón del momento. Fue el calentón, fue el calentón de la criatura, pero ya está. ¿Te está pasando esto? No, no, afortunadamente, afortunadamente no. Vamos, y si me pasa... Voy a tener el coche arrancado a partir de ahora. ¿Sí? Por si me pasa. Vale. Pero no, no, no me está pasando, menos mal. Imagínate. Hostia, pues sí, menos mal. Imagínate. No, 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 no. Y esas cosas, cuanto más lejos, mejor. Vale. No, no, no. Y, Tatiana, yo te hago una pregunta. O sea, ¿por qué yo pongo Tatiana Ballesteros en Google y aquello parece la etiqueta de un jersey de Zara? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, mira, yo que soy, no sé si religiosa, sí, yo creo que sí, pero bueno, yo creo mucho en Dios y es verdad que de vez en cuando leo la Biblia, la gente flipando en su casa, pues sí, esto es lo que hay. Y yo en el Apocalipsis, dice, y vendrán tiempos muy confusos, ¿no? En los que solo habrá confusión. Y yo creo que igual estamos viviendo el Apocalipsis. O sea, yo creo que sí, ¿eh? Tiene pinta un poco. Tiene pinta, una mijita. Un poquito, sí. Claro, es que hemos visto tantas películas del Apocalipsis ya. Claro. Y yo creo que igual va a ser como prolongado, en plan de hijos de puta, Apocalipsis. Sí, nos reprograman un poco el cerebro para que cuando pase, pues no nos sorprendamos nadie, claro. Sí, sí. Entonces, ¿este puede ser uno de los motivos por el cual un mismo vídeo genere opiniones tan diversas? O sea, ¿tú por qué crees que ha pasado esto con tu vídeo? ¿Por qué hay gente que te ha dicho que eres facha? ¿Y por qué hay gente que te ha dicho que eres comunista? O sea, ¿cómo leen ese mensaje siendo el mismo vídeo? O sea, ¿por qué? Pues la verdad es que yo pienso, y esto lo he ido comprobando a lo largo de la semana. Yo creo que estamos tan polarizados. O sea, ha llegado un momento en que estamos tan sumamente cada uno a aferrarnos a una idea, sea la que sea, que no sabemos leer entre líneas. Hay mucha gente, y esto lo digo porque sí que es cierto que la gente que más criticó y más me llamó Farangista y esas cosas que me llaman, hacía mucho ruido. Pero yo la mayor parte de mensajes que recibo son buenos. Hay gente que lo ha entendido y que ven que no hay una ideología detrás y que bueno, pues que entiendo que cuando no se puede matar al mensaje, pues matas al mensajero y ya está. Pero yo creo que es eso. Y estamos tan cansados ya de la situación que cada uno tira a lo suyo. Claro, porque tú este vídeo lo has hecho, yo te he escuchado varias entrevistas, que tú has dicho que tú lo has hecho por el dolor que tú sentías. Sí. ¿Tan mala ha sido la cuarentena para ti? O sea, te digo por qué. Te quiero decir, o sea, mi cuarentena fue muy mala. A mí no me vaya a mentir que yo esto lo veo porque yo, o sea, yo la cuarentena la pasé en Jerez con el Satisfyer Madrid, te quiero decir. A mí no me engañes, ¿vale? Entonces, o sea, ¿cómo fue tu cuarentena? ¿A qué punto llegas tú ya para decir, mira, voy a soltar esto? Yo mi cuarentena fue buena. Es decir, yo estaba con mi madre, con mis perros, con mi familia y yo tenía la suerte de no estar sola. Que hay mucha gente, por ejemplo, a una de mis hermanas le pilló sola, a la otra igual. Entonces, yo tenía la suerte de estar sobre todo con mi madre, que me hubiera preocupado mucho dejarla sola. Y aparte, en la cuarentena, una de las cosas que hice fue salir con una ONG a intentar ayudar lo máximo posible. Ah, mira. Me sentía un poco impotente en mi casa. Lo pasé mal cuando encendía las noticias y veía constantemente, y muertes, y muertes, y muertes, o salir a la calle cuando todo el mundo estaba confinado por la ONG y ver servicios funerarios, ambulancias, es lo único que se veía. Yo me iba a casa jodida, porque decía, hostia, esto va en serio. Luego ya cuando pasa la cuarentena, se levanta el confinamiento, se retoma un poco la vida diaria y veo que tenemos un cachondeo ahí arriba, dije, esto ya no puede ser, ya me están empezando a tocar las narices. Y realmente ese es el motivo. O sea, ya está. Tu motivo es, tengo malestar con la clase política, me expreso, me nace decir esto, y ya está. Y de ahí se vuelve viral y ya la gente empieza a hacerse unas pajas mentales que flipas. Impresionantes. Luego fíjate que, porque esto fue un día, se hace viral, todo el mundo jijijaja, al día siguiente publican no sé qué narices, todo el mundo mal, o sea, bien mal, bien mal. Al tercer día ya empiezan a ver que es mentira lo que cuentan y bueno, mensajes de lo siento, perdón, ya he visto. Te he mirado un poco las redes sociales y, oye, que falangista pinta no tienes. Y digo, ahí la has dado. No, seguro, ¿no? No, 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 no. No tengo nada que ver con la falange. Vale, vale. No sé si alguien a día de hoy tiene que ver algo con la falange, es que no lo entiendo. Hombre, creo que hay gente que sí. Yo siempre pienso que tiene que ser gente, pues ya mayor, de una época, de una época incluso que hayan vivido. Yo no entiendo que un niño de 15 años o que un chaval de 25 diga, soy falangista, pero falangista de qué. Yo creo que porque no se enteran bien de la película. O no han estudiado historia, no lo sé. O se la han contado mal, o la interpretan mal. Puede ser. No lo sé. Yo es una cosa que nunca llegaré a entender. Yo es que, igual que tú, tengo que beber agua cada vez que hablo de esto, ¿sabes? Sí, sí. Yo es que me atraganto con ciertos temas. Vale, entonces, importante porque yo quiero aclarar que, claro, yo a mis amigas, pues les cuento en plan de, oye, maricón, yo soy así, ¿vale? O sea, cuando a mis amigas tal, entonces le digo, oye, maricón, pues mira, pues voy a llevar al podcast a tal persona tal, no sé qué. Y claro, cuando, dos de ellas en concreto, cuando les dije que venías tú, me dijeron, tronca la pava esta, te va a llevar, que esa pava hace, que, escúchame, que igual te clavo un puñado, digo, que ya, digo, no, digo, por favor. Y claro, entonces yo investigué mucho antes también, porque digo, escúchame, digo, vamos a ver, que sea, no vaya a ser, no vaya a ser, que se vuelva a virar el podcast también. Digo, entonces, claro, mucha gente, o sea, en concreto estas dos personas, lo que me han dicho justo, las dos lo mismo, oye, pero estuvo trabajando en una radio que era de ultraderecha, míratelo, tal, no sé qué, a ver dónde te vas a meter. Entonces, yo sé que lo has explicado, pero me gustaría que lo volvieras a explicar aquí también, si quieres. Sí, sin problema. Yo para empezar, cuando voy a un trabajo, no le pregunto a mi jefe qué piensa, punto número uno. Sí. No lo hago, no lo hago. Y segundo, cuando, pues ya lo expliqué, cuando yo entro en la radio, que era una colaboración, que yo soy criminóloga, salgo de la carrera, y realmente la criminología es muy difícil, entonces me ofrece una de las personas que van a crear el programa, no la radio, y oye, pues tú como criminóloga ven, comenta los casos desde tu punto de vista criminológico, y ya está. Y yo dije, pues vale, a mí me hacía ilusión, me llamaron para una radio para comentar unos casos reales desde mi punto de vista, que había estudiado tantos años, y dije, pues cómo no, que luego sí que es cierto, y esto luego incluso lo aclaró la propia radio, que yo no estuve trabajando allí, porque no estuve trabajando allí, era una colaboración de unos meses y tal. Y luego, pues por desavenencias, ya ni de ideas, sino de personas que colaborábamos juntos, pues yo dije, pues me voy, y ya está. Esa es la historia. Esa es la historia, y no hay más drama, ni hay más trasfondo, ni nada, nada. Para nada. Y aparte que yo con 22 años que creo que tenía, pues yo veo radio ya, y yo no tenía ni puñetera idea. A mí me sacabas de la Copper, la Zero, Europa FM, y yo no sabía qué cadena de radio era. Que luego me enteré, sí, pero que ya te digo, yo tampoco, es decir, yo tengo aquí una persona con una ideología de derechas y aquí otra izquierda, si no me voy a poner a darles de leches. Es decir, cada uno que piense lo que quiera, mientras a mí me respetes, y ya está. Cada uno con lo suyo. Tatiana, yo te quería preguntar, criminóloga, claro, o sea, porque la que es cocinera estudia cocina porque le gusta cocinar, ¿no? O sea, la que es informática porque le gusta la informática. Yo no estudié sexología porque en mi casa no había dinero, pero te quiero decir, o sea, ¿por qué estudias criminología? Porque a partir de aquí, señoras y señores, yo creo que solamente hace falta escuchar o ver a Tatiana, en verdad, para darse cuenta que ella es algo más que un vídeo viral. Entonces, a tomar por culo no voy a hablar más del vídeo viral. Cuéntame. Pues yo estudio, mira, yo empiezo a estudiar filosofía. Es lo que empiezo a estudiar. Pero es cierto que cuando ya estoy estudiando filosofía me doy cuenta de que no tengo una carrera laboral estable dentro de lo que yo quería, que era trabajar. Porque, bueno, la filosofía es complicada. Aún así, yo lo tengo como un método mío en la vida, una máxima, que yo sigo y ya está. Que eres muy de Descartes, ¿no? Por lo que te he visto en las entrevistas y tal. Sí, sí, sí. Y de Platón también soy mucho. Que justo antes has comentado lo del show de Truman con Marta. Y es mi película favorita también, por supuesto. Además, es que es una alegoría absoluta del mito de la caverna de Platón. Y me encanta. Y Aristóteles no. Sí, pero yo me gusta más Platón, fíjate. Fíjate. Me gusta más, me gusta más. A ver, me gustan todos, ¿no? Nietzsche, no, no vaya a ser. Sí, eso de ahí, ahí, me lo has quitado. Lo voy a dejar claro, lo voy a dejar claro. Pero bueno. No, es que Aristóteles era el que decía que el hombre no puede ser rey porque si no se corrompe, ¿no? ¿No decía algo así? Sí, de hecho es que realmente en la filosofía nace la política. Entonces creo que muchos deberían estudiar filosofía dentro de los que están ahí arriba para aplicarlo un poco en su vida diaria. Pero creo que, bueno, tuvimos a un ministro de sanidad que era filósofo y, bueno, le faltaba la sanidad. Es que no se puede tener todo. No se puede tener todo. No se puede tener todo. Entonces, la criminología. A ver, cuéntame. Pues nada, yo empiezo a estudiar criminología porque a mí siempre me ha gustado mucho la mente humana. La mente humana y entender al ser humano. Por eso también la filosofía. ¿Que podría haber estudiado psicología? Sí, pero me gustaba más la criminología porque estudia aspectos más duros del ser humano. Que es la parte patológica. Más que una psicología clínica habitual, estudia otros temas. Me interesó muchísimo. Me metí, terminé la carrera y ya está. Hice el programa y ya está. Y luego, pues me dice de las juventudes nazis. Y ya está. Y ya está. Hice un vídeo, se juntó todo y aquí estoy. Y muy feliz. Creo que están cayendo el edificio de arriba, de hecho. Hay ruidos. No sé si se está oyendo, pero hostia puta. Vale. Tatiana, ¿tú crees que se puede...? O sea, por ejemplo, no sé si alguien la ha visto. La recomiendo. A mí me encantó. Es un poco dura. Mind Hunters. Sí, la empecé a ver. No la he terminado, fíjate. Pero además explica muy bien el comienzo de la criminología en el FBI. Y habla de cosas muy interesantes. Porque esta es una serie, que la tenéis en Netflix, y va de dos policías que empiezan a... Bueno, se dan cuenta de que varios asesinos en serie tienen un patrón en común. Así es. Varios patrones en común. Entonces dicen, oye, igual habría que entrevistarles, ¿no? Para ver estas personas por qué tienen tantas cosas en común. Por ejemplo, una de las cosas es que casi todos los asesinos en series, o todos, por lo que yo sé, por lo que he visto en la serie, tampoco soy una erudita, pero vuelven al sitio del crimen. Por norma sí. Por norma suelen volver. Claro, entonces como que se repiten patrones, entonces deciden estudiar criminología para detectar un posible caso de un asesino en serie. Entonces, tú crees que, la típica pregunta, pero ¿tú crees que un asesino nace o se hace? Pues mira, hay muchísimas teorías sobre esto, sobre todo sobre... De hecho yo hice en la carrera un trabajo de genética criminal. ¿Genética criminal? Genética criminal, en el que sí que hay muchos estudios que avalan que hay un componente genético dentro de ciertos comportamientos. ¿De verdad? Sí, mira, hay una historia que a mí me fascina, que es la de James Fallon, que es un neurólogo, un científico que, si no recuerdo más, estaba o está en la Universidad de California, que él estudiaba la mente humana. Y entonces le propusieron estudiar el cerebro de los asesinos con psicopatías. Él los estudió con tomografías, con TAC, y se dio cuenta que había ciertas regiones de los lóbulos frontales y temporales que son los que se rigen un poco y los que ayudan a la empatía, a las emociones, al autocontrol, que no tenían luz. Es decir, no tenían tanta actividad como otros. Y entonces él mismo vio ese patrón y dijo, oye, hay algo en el cerebro que comparten todos estos asesinos que tienen una psicopatía, que es un patrón. ¿Qué hizo? Se hizo una tomografía él mismo, se dio cuenta de que él mismo tenía ese mismo rasgo. Y se hartó de matar. Y dijo, no, no, y claro, dijo, pero yo no mato a nadie, yo cumplo las normas, yo soy una persona normal, ¿no? O habitual, o establecida en la sociedad. Y tirando un poco del hilo, se dio cuenta de que tenía generaciones de asesinatos, con violencia, con robos. Él mismo se autocalifica como un psicópata prosocial que cumple las normas establecidas, pero sí que tiene una parte de su cerebro que comparte con psicópatas. Entonces, se nace o se hace, yo creo que sí que hay un componente criminal que puede ser genético, pero el entorno es muy influyente también en eso, tanto para bien como para mal. Sí, obviamente. Muy importante. ¿Y tú crees que se puede, o sea, crees que se puede detectar a tiempo? No. No, es decir, sí que desde, hay muchísimos casos de niños que ya desarrollan ciertos perfiles y actitudes que son pues dignas de sospecha, pero es muy difícil, muy difícil. Y para los padres yo creo que es muy complicado. Siempre se dice, no, los psicópatas lo primero que hacen es o cuando son pequeños o tirar por la piromanía o hacer daño a algún animal, es decir, vas viendo comportamientos, nunca lo vas a achacar a que el día de mañana pueda ser un asesino en serie. Es muy difícil, muy difícil. Y aquí en España además no se estudia prácticamente nada de ese tipo de cosas. ¿Pero tú no crees que, o sea, que un padre sí que se puede dar cuenta de lo que tiene enfrente? Hombre, yo pienso que un padre y una madre siempre conoce a su hijo más que a nada, ¿eh? Yo creo que un padre sabe, yo creo que esta frase la decía mi amigo y siempre la llevo yo, con el mundo LGTB y todo, y siempre lo digo que una madre sabe lo que ha parido y un padre lo que ha engendrado. Mira, es buena, es buena. Y lo creo de verdad, ¿eh? Es buena, es buena. O sea, creo que cuando yo que he sido profesora de teatro de niños, por ejemplo, he visto a muchísimos niños y recuerdo uno que tenía un comportamiento que decía, el vaquilla, ¿sabes? O sea... Algo pasa, ¿no? Algo pasa. Algo pasa. Algo pasa. Si se detectara tiempo, sería maravilloso. La cuestión es cuando no se detecta tiempo. Y tienes un entorno que lo mismo no ayuda o por negligencia, por ignorancia, no sabe ayudar a ese niño que podría pararse, ¿no? Es complicado. ¿Crees que podría pararse? Yo creo que si se cogiera tiempo, sí. Con mucho hablar, con mucha terapia. Yo es que soy muy hateada de las pastillas y las cosas, yo ni en pintura, pero sí de... Hablando, se entiende la gente y el comportamiento humano es el comportamiento humano. Siempre puedes tener una persona que te encauce o te guíe para cambiar a mejor. O a peor. O a peor. Pero en este caso esperemos que a mejor. Vale. Y cuál es el... O sea, qué serie nos recomiendas, películas así de asesinos o tal, que te haya hecho igual aprender o que te han recomendado a ti en la carrera. Mira, yo estoy viendo ahora una serie que se llama The Blacklist en Netflix. Me la ha recomendado mucha gente, la verdad es que no la he visto. No es que sea de criminología, la protagonista es una perfilista del FBI, es analista de conducta, es buenísima. Mindhunter, cuando la empecé a ver me gustó mucho. ¿Cuál más te podría decir que me ha encantado? Es que hay muchas, es que es un tema que está en auge. Y películas... A mí me gustó mucho el número 23. ¿De Jim Carrey? De Jim Carrey, efectivamente. Me gustó mucho, me gustó mucho. Pero es que hay muchísimas, además es que hay cada guionista que dices, yo no quiero encontrármelo por la calle. Porque piensa unas cosas, unas cosas retencidas... Bueno, yo amo al señor Stephen King, te lo tengo que decir. Sí, claro, claro, claro. O sea, pero lo puto amo. O sea, yo desde aquí a todo el mundo recomiendo muchísimo siempre leer a Stephen King. Es verdad que Stephen King tú tienes que tener tiempo. Yo siempre lo digo porque Stephen King, para contarte de que el pomo de la puerta estaba caliente, han pasado seis páginas. Entonces, porque es muy descriptivo, ¿vale? Para la gente que no lo haya leído nunca, el King es muy así. Pero a mí me parece brutal. Y lo es, y lo es. Además es que es un tema que yo creo que cada día interesa más a la gente. Antes era como algo como, bueno, está ahí aparcado. Cada día le interesa más a la gente la criminología. Yo animo a la gente a interesarse. No te digo ni a estudiar la carrera, pero interesarse sí. ¿Y hay algún crimen que te haya impactado muchísimo? O sea, ¿cuál ha sido? Porque yo sé que has hablado antes de guionistas y tal. A ver, empiezo con que, empezando por la base de que tú escribes. Así es, lo intento al menos. Estás en ello, ¿no? Estoy en ello. Hombre, yo pasé de Segovia, te quiero decir, con lo frío que es aquello, no veo tú el incendio que he creado en las redes. Te quiero decir, con las cuatro cosas que escribes, te quiero decir, yo creo que se te da bien. Se te tiene que dar bien, por lo menos. O sea, que sí un vídeo viral, pero un vídeo viral porque tiene un guión que estaba muy bien escrito y que lo ha reventado. Entonces, me parece, me da la sensación de que igual escribir, pues se te da bien. Algo hago. Algo hace. Ella modesta. Algo hace. Pero sí, a ver, es que... ¿Qué me estabas diciendo? No sé ya. ¿Qué me estabas diciendo? Lo de criminología, estábamos hablando. Que, a ver... No sé qué me estabas diciendo. Vale, te estabas diciendo, te estabas preguntando por, no lo sé, se me ha ido, espérate. Vale, sí. Dime. Te estabas preguntando por cuál es el crimen que más te ha impactado. Pero real. O sea, un crimen real. Claro, maricón. Pero estabas hablando de series o de películas. Sí, no, porque es que yo he visto en una entrevista que te hicieron que escribiste un libro con esta gente de derecha. Ah, sí, eso es. No, hombre, que todos no eran de derecha, por dios. Bueno. Ellos entraban ahí y hacían así, pero... Pero de buen rollo, ¿sabéis? Ellos iban aquí con su brazalete en el brazo, pero debía... No, qué broma, ¿eh? No, es broma. A ver, escribiste un libro con... Creo que eran 20 asesinatos. Sí, 24. 24. Los 24 asesinatos más famosos que había habido en España. ¿Puede ser? Sí, sí, trataba... Bueno, los más famosos... Sí eran famosos algunos. O impactantes. Otros no tanto. Lo que procurábamos, sobre todo, es que estuvieran prescritos. Por respeto a las familias que podían seguir vivas. Tampoco tocamos casos muy escabrosos. Pues un Marta del Castillo. Los casos más mediáticos, que son casi el santo grial del criminólogo. Esos procuramos no tocarlos. Porque todavía hay cosas abiertas. ¿Qué piensas de ese crimen, por ejemplo? El de Marta del Castillo. Madre mía. Pues es lo que te digo. Es como el santo grial del criminólogo. ¿Cómo es posible que no se haya encontrado a esa chica todavía? Dame tu opinión. La quiero saber. Venga, para que ya te terminen de odiar. Venga. No, no. Esto no me van a odiar. Primero, es muy trágico que la familia no haya podido... Superarlo. Superarlo. Porque no pueden cerrar en una etapa. Y es importante cerrarla. A mí me parece... Yo me tendría también... Yo sé que todo el mundo lo dice. Y yo también lo he pensado. Pero es verdad que yo me tendría que ver en su piel. Porque yo creo que si me pasa eso... Yo no sé si me vuelvo yo loca del coño. Cojo una pistola y me quedo sola. Y han demostrado un... Es que ni siquiera se entereza. Porque luego en su casa, creo que todos nos imaginamos cómo podían estar. Pero ese respeto por el caso, por su hija, sabiendo que se ha hecho mediático, que tienes que dar la cara constantemente a los medios de comunicación y que estás sufriendo una pérdida espantosa. Espantosa. La verdad es que creo que... ¿Hace ya cuántos años de Marta del Castillo? Uf, por lo menos 15, ¿no? Hace más, yo creo. No había, yo creo que las mismas técnicas que puede haber hoy en día. Entonces, todo el mundo dice, es que son cuatro chiquillos que vacilaron a toda España, ¿no? Porque estábamos todos en vilo con ese caso y con esa familia. Yo no sé si nos vacilaron, si hubo algún error de forma, si algo pasó. El caso es que el resultado es el que es. Y es que hay una familia destrozada, a la que yo creo que respetamos y admiramos toda España por lo que han pasado. Y no hay un culpable y tienen todavía ese peso encima de no poder cerrar una etapa. Y me parece, es que, claro, o sea, yo ya no sé qué voy a decir, ¿sabes? Porque igual me voy a venir arriba. Porque, claro, ya la que se va a poner nazi soy yo, ¿no? Tipo torturas, tal, no sé qué. Pero es que me parece tan de remate que no, o sea, que no hayan podido, que no les haya salido de los cojones. Lo voy a decir, tal cual. Decir dónde está, o sea... El que hace la ley hace la trampa. Esto es así. Y hay leyes que no... Yo pienso que no están bien hechas. Yo opino igual. De hecho... Que amparan cosas que no deberían amparar y... Opino que pocas cosas pasan en España para las leyes de mierda que tenemos. Pues muchas veces sí. Muchas veces sí. Pero es lo que te digo, el que hace la ley hace la trampa. Entonces, habría que hacer una reforma clarísima de todos los códigos, o de casi todos los códigos, para velar por la seguridad de todos. Tenemos que velen mucho algunas. Hay otras que sí, se cumplen perfectamente y yo abogo por la ley. Yo además vengo de una familia de leyes también. Pero sí que es cierto que hay cosas que habría que rehacer. Eso es una cosa que no se puede negar. Es así. ¿Y cuál ha sido el crimen así que más te ha impactado? Volviendo a la pregunta del principio. El crimen de Almanza. Es el que más me impactó, que además lo tratamos en el programa, lo tratamos en el libro, que fue un crimen de... ¿Puedes resumir aquí brevemente? Sí, lo resumo. Es una madre que asesinó a su hija. La evisceró. Y un crimen escabrosísimo que luego se supo con el tiempo que estaba bajo los efectos del veleño. Que es como una escopolamina, es un tipo de droga. La madre tenía algún problema y bueno. Pero yo creo que es el que más... A mí siempre me impacta todo lo que tenga que ver con un menor. Y para todos yo creo que eso es lo peor. Lo peor que hay. Y por eso nos afectan tanto esos casos. Pero yo creo que ese es el que más me ha impactado. El que más. Qué horror, ¿eh? O sea... Horrible. Yo no entiendo... Pues bueno, cuando entiendes un poco de esto y sabes que hay una patología detrás, un trastorno detrás o un atenuante, como se dice en ley, como las drogas y demás. No es que lo entiendas, sino que al menos lo encajas en algo. Porque yo creo que es incomprensible para el ser humano hacer daño a otro ser humano o hacer daño a un niño, sobre todo. Para mí es incomprensible. O sea, ese ha sido el que más te ha horrorizado. Y ¿hay algún asesino, asesina, o sea, algún crimen que te haya como... que hayas dicho, joder, qué listo, qué lista ha sido? Ted Bundy. Ted Bundy yo creo que... ¿Sabes que es mi preferido también? Es que Ted Bundy yo creo que es... O sea, mi preferido suena fatal. Tengo un asesino de serie preferido. Este señor... Es así. Este señor se ponía una escayola de mentira y tenía un escarabajo, un biter de estos. Hay una serie en Netflix, de hecho, ¿no? Un documental. Bueno, hay varios. Están las cintas de Ted Bundy. Ya no sé... Un poco vi uno. Sí, o sea, hay varios, de hecho. Y... Y nada, este señor pues se iba a los campus universitarios y decía en plan de... Se hacía pasar por profesor, que soy profesor, llevo unos libros y no puedo con el brazo cayolado. ¿Me puedes ayudar? Y se llevaba la chavalita al coche a que le ayudara a meter los libros y le metió un empujón. Y cuántas mató, por Dios. Muchísimas, muchísimas. A mí lo que más me sorprende... A mí Ted Bundy y BTK, también te lo digo, o sea... Bueno, es que tenemos una lista en la historia de la humanidad que dices... ¿De qué coño vamos los humanos? Es que Ted Bundy, además, lo bonito dentro de él, entre comillas, que se entienda bien, era su mente, era su mente. En los juicios de Ted Bundy había fans pidiendo su libertad porque era guapo y porque les gustaba. Es muy fuerte esto. Y al final es ese encanto superficial, esa falta de empatía y de escrúpulos que se rige en la psicopatía, ¿no? Que dices, hasta tal punto de estar enjuiciado por no sé cuántos, no sé si fueron 30, 35 mujeres, y tienes fans en la puerta aplaudiéndote para que salgas. Y qué opinas de... Bueno, el cuco y esta gente también tenían sus fans. Ya no sé si tenían fans, ¿no? Sí, sí, bueno, el niño este, en teoría el autor confesó. Bueno, o sea, yo recuerdo la noticia de que había niñas que le escribían muchas cartas a la cárcel, tal, no sé qué, en plan de que estaban enamoradísimas de él. Eso pasó con el asesino de la katana también. Tenía, no por guapo ni por nada, sino por... Ostras, qué bueno lo que has hecho. Y recibía cartas así. Es que la mente humana... Mira, el órgano más estudiado del cuerpo es el cerebro y es el que menos resultados da. El que menos resultados da. Y por eso yo creo que hay tantos problemas que no se pueden solucionar. Es un mundo el cerebro humano. Un mundo. Yo, cada vez que leo estudios, pues como lo que te contaba de James Fallon al principio, dices, si es que lo lees, tenemos un porcentaje muy pequeñito desarrollado del cerebro, pero si lo desarrolláramos más, podríamos tener unas capacidades que no tenemos. Que al final estamos condicionados o nos autocondicionamos constantemente. Pero claro, cuando te encuentras con un asesino o con una persona que tenga una patología previa, un trastorno, es como ver una película. Hay una película muy buena, ahora que me acuerdo, que se llama Múltiple. No sé si la has visto. Sí, todo el mundo me manda el meme de hola, soy Patricia. Ah, claro, es verdad. Es verdad, es verdad. Pues esa película me gustó mucho, que habla de las personalidades múltiples y es muy buena. Sí que es cierto que no se ha registrado nunca una persona con tantísimas personalidades, pero tú imagínate una persona que realmente tiene personalidades múltiples. Bueno, yo he dado con un par, te quiero decir. ¿Quién no? O sea, por favor, ¿quién no ha dado con alguien que dices, esta está loca del coño, pero por 10? Pero fíjate que hay estudios en los que además ya no solo es que hables como otra persona, que pienses como otra persona o que tengas gestos de otra persona, sino estudios en los que hay una personalidad que es sana y otra personalidad que tiene diabetes. Eso es hardcore, ¿eh? Hasta ese punto llega el cuerpo y la mente humana de crearte una enfermedad o de curarte. Es que, ojo, ojo. Ojito. Ojito. Y Tatiana, venga ahí, en toda la carne en el asador. ¿Has pensado alguna vez tú en matar a alguien? Hombre, pues a algunos sí. Algunos... Hombre, matarle no. Así con la mano abierta lo mismo le hubiera dado. Pero... Pero matarle... ¿A dos manos o a una? O a cuatro. ¿Alguno a cuatro? A ver, no, matar no. Yo no podría vivir con eso en mi conciencia, yo creo. No podría. Pienso, ¿eh? Pero es que nunca digas nunca. Yo te digo la verdad, yo creo que si yo, a día de hoy, no he matado a nadie, es por no ponerme luego a limpiar. Y te... No, no, te lo digo. Te lo digo de... Te sabes qué vas a decir, por el cargo de conciencia, por la pena, por lo que... Sí, eso viene luego. Pero en principio, tú te pones a pensar que yo me tengo que poner a limpiar toda esa sangre y venga a salir sangre. Y no sale, además. Y no sale. Y luego le metes el luminoso y está ahí. Claro, y toda esa angustia. O sea, y es que, digo, no me merece la pena tanto esfuerzo. Es verdad. Pero hay maneras de matar, también te voy a decir. No tienes por qué hacer unas cabechinas. A ver, no, claro, sí. Tú puedes matar como matar a una descarte, de hecho, te quiero decir. Es que me envenenaito. Hay mil historias, ¿eh? Claro, pero... No, es que, a ver, también te digo, ya que mato, mato bien. O sea, ya que mato... Te ensañas. Me vengo arriba, hombre. Te ensañas. Vamos, eso, cojo una motosierra mínimo. Sí, sí, yo creo que sí. Y el que diga que no, creo que es una hipócrita, te lo digo de corazón. Hombre, yo te digo una cosa, yo creo que lo hemos pensado todos. Si algo, o sea, si hicieran daño a alguien de mi familia, lo mismo se me pira un poco la olla. Eso es cierto. Yo creo que nos pasaría a todos. Tener la templanza de decir, no, por si me meten en prisión. Oye, mira, pues si le hacen algo a mis hermanas, lo mismo entro con la cabeza bien alta por la cárcel. También te lo digo. Total. ¿Cuántas sois tres? Somos tres hermanas y un hermano. Bueno, a cualquiera de mi familia, me da igual. A mis perros es que me da igual. O sea, pues lo mismo se me da. Va bajando el listón, ¿eh? O sea, va con la hermana, con el perro, luego acabará con el hámster y al final asesina en serie de aquí a nada. Y pues, bueno, yo no sé si lo sabes, pero nosotras salimos a la calle y hacemos una pregunta incómoda. Ah, muy bien. Vale. Entonces la pregunta incómoda de hoy, obviamente, estaba relacionada con la criminología. Y te va a hacer mucha gracia porque no voy a desvelar nada, pero se mezcla con la política. Ah, guay. Así que vamos a verlo. Hola, Carolina. Hola, Patricia. ¿Cuál es la pregunta incómoda de hoy? La pregunta incómoda de hoy es... ¿Ha tenido usted realmente en su vida alguna vez ganas inmensas de matar a alguien? Uy, ¿cuándo no? Siempre hay ganas de matar a alguien, pero siempre hay ganas de matar a alguien, sí. ¿Tú matarías alguna vez a alguien? No, yo no mataría a nadie. ¿De matar a alguien? No, hombre. ¿Yuka? No, no. Venga, a alguien, a un jefe, un profesor, un... no sé, a alguien. O a vicepresidenta del gobierno. ¡Olé! ¡Qué joder, cómo es la gente! Sí. ¿A quién, por favor? Pues a alguien de clase que esté siempre recordando las cosas. O a alguna niña del barrio, no sé. A los niños pequeños que van por ahí. A los niños que te gritan. ¿A Chávez? ¿A Chávez? A la gente que masticas. ¿Y cómo lo haríais? Ella ha dicho a Chávez. ¿Dejaríais pruebas? ¿No las dejaríais? ¿Trataríais de que fuera el crimen perfecto? Ya estamos en tres reuniones. ¿No es el crimen perfecto? Yo también. ¿No os ponería? ¿Crees que a Chávez hay alguna manera de realizar el crimen perfecto? Yo creo que sí. Pero todos, si no dejamos huellas... Con guantes todos. Claro. Vale. ¿A quién, por favor? Bueno, no, no voy a decir por aquí. ¿A quién? No me acuerdo, pero sí. ¿Sí, no? Es muy de pensar al momento, pero se me pasa. ¿Cómo te llamas tú primero? Paco. En casa me llaman Paco Medi y Paco Medi. Pero me he puesto a más Paco Paco. De nada, ganas. Que no, que no, que no. Yo soy bueno. Pero un profesor, no es profesor, no es jefe, no es novia. Has empezado diciendo dispara, Paco. Algún conductor. Algún conductor. Algún conductor loco. De mala gente. ¿Cuál es el error principal que comete la gente? La impulsividad. La impulsividad. La impulsividad, sí. O sea, ¿tú crees que si te está todo bien planeado...? Bueno, a ver, luego depende, claro, depende. Depende si luego ta-ta-ta, te pones nervioso, no sé qué tal, pero bueno. Prefiero no pensarlo, prefiero no pensarlo que me vengo arriba. Un aplauso a Carolina. Fantástica. Qué gracioso. Qué gracioso a la gente. Para que veas que la gente, sí, es que es verdad que yo creo que toda la gente que dice que no, creo que está mintiendo. A ver, la pregunta es, ¿lo has pensado? Lo has pensado, claro, no lo has hecho. ¿Has pensado en matar a alguien? Hombre, yo creo que a todos a alguien se nos ha pasado por la cabeza. Bueno, yo creo que en la pregunta ya se te está viniendo alguien en la cabeza. Y es más, te digo, yo creo que un... O sea, ¿tú te imaginas que hubiéramos preguntado esto y alguien nos hubiera dicho, sí, y lo he hecho? ¿Con el coche arrancado? Pues ya dirías, bueno, pues, pero ¿te pillaron o no te pillaron? Porque ya la cosa cambia. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Bueno, igual corto esto, pero igual lo dejo. No lo sé, pero a mí nos pasó de cuando yo era pequeña. Mi padre era obispo mormón, que siempre lo cuento. La gente flipa, pero sí, es verdad. Y en la iglesia había una persona que no estaba bien de la cabeza. Y, bueno, pues una noche mi coche ardió. ¿De arder? De arder, de arder. Vamos, de arder. Ojo. Ojito. Y nos quedamos en coche. Y al día siguiente estaba mi padre con la policía, tal, no sé qué, en la calle. Y llegó esta persona y mi padre llorando y le dijo, mira lo que me han hecho. Y le dijo, sí, he sido yo. ¿Y tu padre? ¿Mi padre qué? Pues está la policía al lado, ¿eh? Sí, sí, he sido yo. Que he sido yo. Que te quemó el coche. ¿Y por qué? Pues no sé, luego le metió fuego a la iglesia también. Gracias a Dios le metió fuego un sábado, pero tú imagínate lo hubieran metido fuego un domingo y hubiéramos ardido todos en el infierno. Te quiero decir. Pero luego el señor entiendo que recibiría un tratamiento. Lo metieron en un psiquiátrico, pero no lo metieron después de quemarnos el coche. O sea, lo dejaron en libertad. Y de hecho, luego le metió fuego a la iglesia. ¿Y le dejaron en libertad? Ostras. Es que la ley a veces está mal hecha. No, claro, si tiene un trastorno mental tiene que ir a un psiquiátrico a un módulo de inimputables, que es como se llama. ¿Cómo? ¿Cómo? Un módulo de inimputables. Es gente que no se le puede imputar una pena sin una medida de seguridad dentro de las cárceles. ¿Y tú crees que hay gente que se puede hacer el loco? Hay mucho loco por la vida, la verdad que sí. Mira, yo estuve de prácticas en una cárcel, en la cárcel de Segovia de hecho, y sigue teniendo el módulo de los inimputables, que eran personas con trastornos mentales, que han cometido crímenes o varios delitos, pero que no se les puede enjuiciar de la misma manera. ¿Que hay gente que salga la loca para entrar a un psiquiátrico? Hombre, yo creo que hay buenos psiquiatras y buenos profesionales que lo detectan. ¿Pero puede pasar? ¿Cómo pasan las películas? ¿Muy a menudo? No, no creo que pueda pasar. Además, no creo que nadie quiera estar en un psiquiátrico antes que en una cárcel. No es agradable lo que hay ahí. Entonces, pues... Qué duro, ¿eh? O sea, acabando el podcast ya de la gente arrancándose los pelos de la cabeza, de Dios mío, en mi vida. Madre mía. Madre mía. Sí, así es, así es. Vale, y ahora has escrito un libro que se llama La locura. De lo eterno, eso es. La locura de lo eterno. Muy a coalición de todo lo que hablamos. Todo lo que hablamos, ¿eh? Esto es así. ¿Y de qué va? O sea, es una novela negra... Cuéntame. Es novela histórica. ¿Es histórica? Es histórica. Bueno, la enviento en la Segunda Guerra Mundial, es el escenario. Y la sinopsis es un poco la historia de un joven que, gracias a su locura, sobrevive a la Segunda Guerra Mundial. Esa es la historia. Es histórica, tiene su trama. Su historia de amor, su historia de amistad, su dolor. Yo es que soy muy dramática para escribir. No, ya te veo. Te he visto ahí. Yo soy dramática. Estás ahí densa, ¿eh? Estás ahí... Soy dramática, sí, sí. Y es una novela, pues nada, que autopubliqué hace como dos años, más o menos. Dos años y algo. Y ya está. Para quien quiera leerla, pues yo encantada. ¿Dónde se puede comprar? Pues hay muchas librerías que ahora a raíz del vídeo la están pidiendo. Ah, amiga. Está venido súper bien. No, no, está viniendo bien. Para eso sí, y muy agradecidos. Y yo más. Y luego, pues por Casa del Libro, el corte en que escribe también lo tiene. Amazon, supongo. Pues las plataformas digitales que al final, como se lo comen todo, pues también se cobran a las librerías. Esto es así. Entonces, en las grandes plataformas también. Vale. Y si no, que alguien me llame, yo le mando un ejemplar y hasta... Lo que pasa es que no te he traído un ejemplar. He visto antes que te han dado un ejemplar. Te parecerá bonito. Y me he sentido un poco mal. Te parecerá bonito. He pensado, ¿te entretene en el coche alguno, salgo corriendo? No, pero es que no lo tengo. Te lo envío. Te lo envío. Vale. Prometido que te lo envío. Parece bien. Prometido. Pues, Tatiana, muchas gracias. Nada. ¿Hay algo que nos quieras contar? ¿Algún proyecto en el que estés ahora...? Que pueda contar, ¿no? Ay, bueno. Pero eso está muy bien. Entonces, eso es que hay cositas ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Hay alguna cosita que a mí me hace especial ilusión y que... Ay, qué guay. Cuando pueda, obvio, lo diré. Obvio. Vale, pues... Además, que si no, se gafa. Esto es así. Es verdad. No puedo contarlo, que si no, se gafa. Sí, sí. Tatiana Ballesteros, La locura de lo eterno. Lo tenéis en todas las librerías fachas de España. No, porque seguro que los fachas me llaman comunista. Claro. Esto es así. Esto es como te coja el día, ¿no? Esto es como te coja el día, efectivamente. Pero bueno, no se la perdáis. Muy interesante. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias a ti por invitarme y por esta agradable conversación. Me lo he pasado muy bien, ¿eh? Vale. De verdad que sí. Muchas gracias. Pero no te voy a perdonar que no me hayas traído el libro. Que yo te lo mando. Y nada. Volvemos con el próximo podcast. Muchas gracias. 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 Gracias.